Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Apalean a Camacho y Calvo en Santa Cruz. Hace unas horas Rómulo Calvo brindó declaraciones desafiantes en Santa Cruz, a tal punto que señaló que la huipala es un trapo que no les representa, fue más desafiante aún al señalar que quienes participan en la marcha del desagravio de la huipala son cuervos contra su propia tierra. Escuchemos sus declaraciones. Ellos están queriendo imponernos en Santa Cruz, el día de hoy, un huipalazo. Es una falta de respeto. Gente malagradecida que viene a esta tierra buscando mejores días. Respeten por favor, no se dejen mandar. Esa gente ahora están viviendo bien. Con estas leyes, con estas normas, las cosas van a cambiar y ya no va a haber un pueblo agradecido. Ya no va a haber un pueblo que respalde todas esas cosas que ustedes están haciendo en contra de los cruceños, en contra de la tierra que les da de comer. No sean cuervos. No sean cuervos. Al respecto, Fernando Camacho trató de justificar sus acciones cometidas el 24 de septiembre, día en el que la huipala fue descolgada del mástil por asambleístas de Camacho y gente del Comité Cívico Santa Cruz. Escuchemos sus declaraciones. Se cuenta que esa protesta que ellos van a hacer de huipalazo, como lo llaman, se va a dar dentro del marco del respeto y no va a tener ninguna provocación por parte de la población. Ellos pueden hacer los actos que vean convenientes. Creo que el objetivo de hablar de un huipalazo en función de la ofensa de su símbolo patrio no es, pues, la realidad. La ofensa es lo que hizo el vicepresidente Choquehuanca de meterlo en la cartera de las responsables del protocolo para sacarla a escondida. Le da vergüenza a su bandera. O sea, creo que aquí fuimos claros que en los actos se levanta la verde, blanco y verde y se levanta la robo amarillo y verde. O sea, creo que aquí fuimos claros que en los actos se levanta la verde, blanco y verde y se levanta la robo amarillo y verde. Para desgracia de Camacho y Calvo hace unas horas cientos y miles de miles de personas se concentraron en Santa Cruz de diferentes municipios y provincias, los cuales les gritaron en sus oídos al gobernador y a Rómulo Calvo que deben respetar la huipala, las organizaciones sociales y la democracia. En caso de no hacerlo que se atengan a las consecuencias. Ahora, Luis Fernando Camacho quería ver cómo el pueblo de Santa Cruz está unido. Tienes que respetar la democracia. La gente que no sabe de historia no sabe qué significa nuestra huipala y el que sabe, lo sabe identificar de dónde esté. Y eso es lo que ahora el Bloque Oriente, a la cabeza de todas sus organizaciones sociales, tanto del campo y la ciudad, convoca de este momento a ponernos de pie para defender nuestra democracia. Nunca más será pisoteada ni volverá a haber un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque nuestro hermano Lucho, nuestro hermano David, fue constitucionalmente elegido en una urna. Y así que todos, hermanos guerreros, que no hemos dado cita acá, una vez más, en el frontier de este símbolo que tanto nos representa, de acá del Chiriguano. Una vez más, mis hermanos, hermano presidente, usted no está solo. Aquí está su gente, aquí está la juventud. Santa Cruz, Santa Cruz está unido, tanto con los hermanos del campo y la ciudad, de Pollera, Tipoy, Pantalones, la mujer, estamos presentes. Desde ahora también, hermanos, hay que replegarse a esa gran marcha que vienen nuestros hermanos desde San Ramón. Tenemos que estar de pie, nunca de rodillas. Ahora, Luis Fernando Camacho quería ver cómo el pueblo de Santa Cruz está unido. Tienes que respetar la democracia, tienes que respetar lo que es constitucionalmente elegido. Y nuestros símbolos patrios se respetan, tanto como la huispala, la boliviana, la cruceña, el patujú y la cantuta. Gracias, mi hermano, por estar acá. Ayúdenme a decir que viva nuestro presidente Lucho, que viva nuestro vicepresidente David, que viva las organizaciones sociales, que viva Bolivia. En este momento va a tomar también la palabra el Ejecutivo Departamental de la Central Obrera, Rolando Borda. Nosotros, como hermanos campesinos, interculturales, indígenas, Bartolina, estamos presentes en Bloque Oriente acá. Por eso le queremos decir al gobernador, Luis Fernando Camacho, que aquí el pueblo boliviano está presente con su presidente. ¡Arriba las banderas! Por eso queremos decirlo al gobernador, que deje de hacer políticas, que se dedique a trabajar, que haga obras, que haga caminos, que haga hospitales, que atienda al pueblo boliviano, que no se dedique a hacer lo que no le conviene. Él está buscando hacer politiquería, pero no es su tiempo ahorita. Por el que ha perdido la politiquería, ahora la fuerza quiere gobernar. Eso no lo vamos a permitir nunca. Aquí está el pueblo boliviano, aquí están las organizaciones sociales presentes. Este proceso de cambio lo vamos a hacer respetar, compañeros. ¡Arriba las banderas! Y es por eso queremos decirle que el gobernador debe respetar las organizaciones sociales. Compañeras, queremos saludar a nuestro hermano presidente gritando a todos ¡Lucho no está solo, carajo! 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 Compañero presidente, este es el pueblo revolucionario que se ha concentrado de forma multitudinaria para defender nuestra democracia. Para decirte, compañero Lucho, que sigas reconstruyendo nuestra economía. El pueblo necesita trabajar. Y el día de ayer, el fracaso, ese fracaso, esa orfandad, a su convocatoria, es una señal clara de que el pueblo está con nuestro hermano presidente Lucho. Compañeras y compañeros, si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Compañeras, hermanas, hermanos, no hay revolución sin juventud. No hay revolución sin juventud. Y aquí un saludo revolucionario a mis compañeros y hermanos jóvenes, que de falta multitudinaria están presentes. Esta es la verdadera, esta es la verdadera concentración. Esta es la concentración de nuestra verdadera democracia. Aquí está expresada la democracia. La democracia no es tocando cuarteles, ni desestabilizando a un proceso, a un presidente que ha ganado con más del 55%. Saludar a todos los sectores, afiliados y no afiliados a nuestra central obrera boliviana. Afiliados y no afiliados a nuestra central obrera departamental. A mis hermanos petroleros, que de forma multitudinaria se han apostado en la parte de atrás. A todos los sectores, compañeras y compañeros. Compañero Lucho, este es tu pueblo. Este es tu pueblo. Esta es tu base. Hay que darle lección de democracia a estos tocacuarteles. Este es el pueblo que te respalda, hermano presidente, con más del 55%. Eso es democracia. Esta multitudinaria concentración. Tiene que dar un respaldo contundente a esa marcha que viene desde San Ramón. Esa marcha que viene para exigirles cuentas al gobernador golpista. Tiene que rendir cuentas por las regalías petroleras. Tiene que rendir cuentas por la salud, por los terceros niveles. Compañeras y compañeros, también le vamos a poner un plazo al gobernador. Y si no responde a ese pliego petitorio de nuestros hermanos marchistas, también que vaya sabiendo que vamos a salir de forma multitudinaria a decirle ya está de buen tamaño un carajo incapaz. Eso es, eso es lo que vamos a decirle. Compañeras y compañeras y compañeros, que viva nuestro proceso de cambio, que viva nuestro pacto de unidad, que viva nuestro bloque oriente, que viva nuestras autoridades, que viva nuestro proceso de cambio. Que viva Santa Cruz, que viva Santa Cruz, que viva Bolivia, que viva nuestro presidente Lucho, que viva nuestra victoria siempre compañeras y compañeros. Hermano presidente, acá lo verás, los sectores sociales, estamos unidos. Hermano presidente, acá lo verás, los sectores sociales, estamos unidos. Estamos unidos en el departamento de Santa Cruz. Hermano presidente, nuestros sectores sociales, desde aquí vamos a decirle al Camacho que el ayer, acá en el departamento de Santa Cruz, se ha declarado enemigo del pueblo de Santa Cruz, se ha declarado enemigo del pueblo de Santa Cruz, se ha declarado enemigo de los trabajadores, enemigo de los pueblos, acá en el departamento de Santa Cruz. Por tanto, la justicia boliviana, por tanto, nuestro ministerio público, debe actuar como manda la constitución política del Estado. Ayer en los bloqueos que hemos tenido, hay heridos, hay perseguidos. Hermano presidente, le encomendamos a aquellas personas que han infringido a la normativa, que paguen con la justicia, que encomendamos a nuestro ministerio público, hermano presidente. Hermano presidente, decimos desde aquí, todos los trabajadores, toda la juventud, todos los gremiales, todos los sectores sociales, todos las autoridades electas, aquí tiene el pueblo para garantizarte, hermano presidente. El que ha pasado ayer con palo cívico en todo el país, lo hemos monitoreado, han fracasado compañeros, compañeros. Hoy estamos demostrando desde Santa Cruz, la unidad del pueblo cruceño, hombres y mujeres, juventudes, todos los sectores, por una sola causa, para defender a nuestro Vipala. Queremos decir a los golpistas, no estamos en 2019, por si acaso, estamos en 2021, para defender a nuestro gobierno nacional, que es Lucho David, compañeros. ¡Fuerte el aplauso para nuestro presidente! Mientras nuestro gobierno nacional trabaja, van a reconducción económica productiva, ellos se dedican a hacer chantaje en la guerra sucia de nuestro gobierno nacional. Mientras nuestro gobierno empieza a inaugurar las obras todos los días, ellos hacen la guerra sucia. ¿Qué capacidad administrativa tiene el golpista, gobernador de Santa Cruz? ¡Nada, compañeros! Estamos demostrando hoy la unidad. Queremos decir a ese lacayo cívico, carajo, si no van a demostrar la democracia, vamos a defender el lacayo para el compañero. Hoy, más que nunca, estamos unidos en todo el país. Hoy han demostrado, estamos demonetariados. Hoy Santa Cruz, impresionante la concentración en que estamos acá. Por eso, compañeros, hay que estar de pie, hay que estar firme, hay que estar firme para defender la democracia verdadera de nuestro país. No, como ellos llaman, una democracia falsa, trucha. Han robado nuestra economía de nuestro país. Han saqueado nuestra economía de nuestro país. Por eso, compañeros, el pueblo crocillo ahora está demostrando, nunca de rodillas el pueblo crocillo, se lo siembra de pie. ¡Hace la bandera, compañeros, compañeras! Y es que la WIPALA no solamente es un símbolo de lucha, no solamente es un símbolo de integración, no solamente es un símbolo de descolonización. La WIPALA también es vida, y eso estamos aquí, a decir a la WIPALA, respetamos nuestra bandera, respetacionales. Ahí están nuestros mototaxistas, ahí están nuestros gremiales de los mercados. Nuestros FEDEVIPES, hermanas, hermanos, tenemos los bolivianos que aprender a convivir con nuestros símbolos patrios. La Rojo, Amarillo y Verde es nuestra bandera, la WIPALA es nuestra bandera, y tenemos nuestro patujú, nuestra cantuta, nuestra escarapera, nuestro himno nacional. Y todos son nuestros símbolos, y tenemos que respetarlos a todos, hermanas, hermanos. Saludos a nuestra organización del Chato, a la Universidad Indígena, a nuestros estudiantes de la Gabriel Moreno. Tuvieron que desahorrar, tuvieron que prestarse para poder sobrevivir. Y es que hoy, hermanas, hermanos, el pueblo boliviano quiere salir de la crisis económica. El pueblo boliviano quiere trabajar, hermanas, hermanos. Porque los que venimos de cunas humildes, sabemos que si no trabajamos, no hay nada que comer. A nosotros nadie nos regala nada. Lo ganamos trabajando, hermanas, hermanos. Por eso, hermanas, hermanos, nosotros, por el mandato de ustedes, del pueblo boliviano, con más del 55% de votación, de todo el pueblo boliviano, ganamos las elecciones, en las urnas. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.